Una vida entera llena de caretas Quema hasta quien sea, quema hasta quien venga 24 horas con cara de ayer Las puertas están abiertas 12 horas blancas, 12 horas negras Una tierna infancia, una triste abuela De sol a sol, una tienda llena Esa es la escuela De sol a sol, se pasa la vida Un día se queda y otro camina Así es la historia de sol a sol Un día empieza y otro termina De sol a sol, se pasa la vida Un día se queda y otro camina Así es la historia de sol a sol Un día empieza y otro termina Una calle vieja, una plaza añeja Vagabundos limpios con las manos negras Mujeres caminando, perfuman las aceras De las calles que pasean Mujeres caminando, perfuman las aceras Unas piernas entran con las medias rotas Mujeres caminando, perfuman las aceras Unas manos llenas de oro sin color Mujeres caminando, perfuman las aceras Y de sol a sol, un día empieza y otro termina De sol a sol, se pasa la vida Un día se queda y otro camina Así es la historia de sol a sol